Remedios Comerciales Bienvenidos a CAREMTV. En esta ocasión hablaremos de remedios comerciales, pero antes, permítanme felicitarlos por el año que comienza. Las prácticas desleales de comercio internacional son identificadas como dumping o discriminación de precios y subvenciones, ambos conocidos como remedios comerciales. Al respecto, se requiere que la autoridad de un país importador lleve a cabo una investigación y como resultado de ella se puedan imponer derechos antidumping o compensatorio según corresponda. En México, en cualquiera de los casos, se denominan cuotas compensatorias. Ahora bien, estas cuotas compensatorias están previstas en sendos acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, organización que cuenta con 164 miembros, de los cuales, valga decir, que entre ellos Camboya, Congo y Sierra Leona, junto con otros siete países, no cuentan con una autoridad en materia de remedios comerciales. Por otro lado, países como Singapur, Madagascar, Bolivia y Ecuador, durante el semestre que corrió durante 2018, el segundo semestre, no impusieron derechos antidumping ni compensatorios. Por otra parte, hubo una gran cantidad de países que no presentaron los informes semestrales a los que están obligados. De los que sí cumplieron, se encuentran Canadá, Estados Unidos, Brasil y México, juntos otros 80 países. Al respecto, Brasil reportó en el primer semestre de 2019 que tiene aproximadamente 164 derechos antidumping y siete investigaciones en curso, así como 43 revisiones quinquenales. En cambio, México, en el mismo periodo, reportó que tiene 74 cuotas compensatorias en curso, medidas definitivas, diez investigaciones antidumping y trece revisiones quinquenales. Con las cifras proporcionadas, es claro que en materia de derechos antidumping definitivos, México tiene menos del 50% de los que registra Brasil. Lo anterior demuestra que México, sus productores nacionales, no han utilizado en debida forma suficiente el mecanismo de defensa comercial, relegando así uno de los importantes derechos con los que cuentan según la Ley de Comercio Exterior y su reglamento. En cambio, estos productores nacionales se han recargado en los precios estimados que a diferencia de los remedios comerciales no cumplen en debida forma con los compromisos internacionales previstos en la OMC. Muchas gracias.